¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Pues aquí estamos con otra parte de Castlevania. Nos quedamos aquí en el capítulo 4. Vamos a por la... a por la bruja, piruja. A la torre de la bruja, ¿vale? Le metemos ya caña. Uy, no tengo sonido. Del micro. Un salero. ¡Pobre burja! ¡Malfas! Se llama la bruja. Una burja un poco rara. ¡Pajarraca! Pues aquí comenzamos. Tenemos un cuerpo. Lo pillamos. Ahí tenemos el primer pergamino. Para el que quiera, como siempre. Y podemos subir. Subimos por aquí, por la derecha. Porque tenemos un cuerpillo aquí, tirado. ¿Vale? Para que no nos lo pasemos. Con una gema luminosa. ¡Luminosa! ¡Magia luminosa! A veces no sé qué decir. Magia de iluminación, de luz. ¡Luminosa! A ver, salimos por el agujero este, ¿vale? Que nos dejan aquí. Claro, lo primero que diría es, uh, hay que subir para aquí arriba. Eh, ojo. Por aquí nos podemos tirar. Y pillaremos una bonita gema. Cuando quieras, eh, Gabriel. Hay que tirarse. Ahí. Vamos, pa' abajo. ¡Hija! Ahí lo tenemos. ¡Ey! ¡Correga! Bueno, aquí tenemos el cuerpo. Y unos... otros que nos quieren hacer la puñeta. ¡Quietecitos, quietecitos! ¡Control! Bueno, unos puntitos de habilidad extra. ¡Ey! ¡Jamijo! ¡Ven aquí! ¡Bum! ¡Oh, yeah! ¡Oh, y mira! Me han soltado un bonito cristal de poder. Gracias, colega. Me hacía falta, pero bueno. Si me queréis tanto. Ya está. Seguimos por aquí, por el único sitio que podemos salir, lógicamente. Hasta la puerta. La pintamos, eh. De lujo. Pues ya está. Ya tres cuerpos nada más empezar ahí. Es un mapa muy cortito, ¿vale? Típico jefe. Como en todos los capítulos, el último mapa jefe. Imagino que seguirá así más adelante. Así que vamos a por él, a por ella, eh. A por la bruja piruja. Seguimos subiendo por la torre. Enseñando nuestras grandes habilidades en escalada. Aprendí del mejor. De... ¿Cómo se llama este? ¿Qué sabes? Cuatro, que yo veo todo. Uf. El desafío extremo. El de león. Es que ahora no caiga. Bueno. Para el que no sea español, no tendrá ni puta de león que estoy hablando. Así que me callo. Bueno. Me siento liquidado. Nuevo enemigo. Hola, colega. ¿Qué tal la vida por aquí? ¿Aburrido? ¿Qué te tienes que meter conmigo? No nos dicen nada sobre él. Hasta que lo derrotemos. Es sencillo, ¿vale? Es rápido, pero débil. Vale, vale. Tranquilito, eh. Eh, pero... Hola, hola, hola. Pues eso. Es rápido, pero... Débil también, ¿vale? Ahí. Y ahora lo hemos atontado. Ahora solo tenemos que pillarlo y... Uf. Pichito. Nada, nos dan la ficha. Maestro de la espada. El espíritu de un gran guerrero nunca muere. Interesante. Es el espíritu de antiguos guerreros. Diciculta alta. No es tanto como alta. Chico, chico. Vale, que más adelante que te vienen de 25 a 25, vale. ¿Ves? De uno en uno. Mira, bastante sencillo. A ver. Vale. Si me atacáis y ni siquiera os veo en pantalla, no os mola. Ay. Ay. No es que rico, eh. Nosotros le vamos dando. Mientras me curo. Ay. A ver. No está saliendo bien. Vamos a usar un hada. Ay. Dos hadas, mejor dicho Y me curo a full Ahí Ahora Y el otro está entretenido también Ven para aquí, amigo Qué bien nos vienen las haditas Para estas cosas ¡Ole! Bien, el lo he esquivado Pero bueno No sé que se ha fumado ahí Vale Ya lo tenemos Hasta que luche más con ellos Y sepa un poco sus movimientos Son un poco random Porque de repente No te da tiempo a esquivar ¡Más cuervos! ¡Más cuervos! ¡Pajaracos! Ahí Como si nos indicaran un poco el camino ¿Lo habéis visto, no? Vale Por aquí no había nada Creo que había que ir directos Para arriba También había un Un arcano aquí De la hermandad Más adelante Vale Al segundo piso de la torre Venga Más coleguitas Más coleguitas ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué colega? Sí, ¿no? Tengo un cristalito de poder Solo Qué pena Voy a usar las hadas ¿Vale? Porque nunca las uso para nada Soltamos todas Soltamos todas Y les metemos caña A tomar por culo Uno Menos por ahí Déjame pillarlo Ahí estamos Ah Hola Estaba muerto ese Tío Uff A ver Soltamos un ladito ahí Mierda Eso sin querer Estoy muerto ahí La verdad que estoy bastante jodido Se me siguen dando más Madre mía Ahí muero 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 No ¿Por qué has girado? Tío Gabriel No quería girar para allí Se me dan fatal estos bichos Es que No les puedes leer los movimientos ¿Vale? Vale que son facilitos Pero Joder Hay que tener Mucho cuidado Además cuando te rodean Los cabrones A ver Esperad Tenemos las hadas Nos aprovechamos mejor Espera Se me ha ido a abrir el dedo Ahí Una menos Vale No los ha aprovechado muy bien La verdad A ver A uno lo Lo pillamos ahí Mierda Me ha estocutado Venga A ver si se desmaya Ahí estamos Vale Ya cuando solo hay uno Es menos problema Es que no puedo vigilar Las espaldas por todos lados Son muy rápidos De repente te han echado La onda esa Y ni te has enterado Vale vale Se me ha ido De la mano antes Un poquito manco Cómo no Cómo no Para variar Muerte de siete Manco Que va Que dices A ver si soy el puto Ah no Muero Cada rato A ver Subimos para arriba Y aquí es donde está El Esto Que de nuevo No puedo coger Arca Vale Estaba siempre ¿Cómo se llama? Arca Estaba en lo correcto Ahora Podemos Volvernos A ver ¿A dónde había que salir? ¿Esto yo He equivocado o qué? Había que tirarse Ah 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 Perdonar Estoy un poco Perdido Es que lo hice El otro día Y no me acuerdo Ahí está Oh Digo Había que Hacer algo Pero Ya no me acordaba Mi memoria De palo Madre mía Ah Ya aún no he dicho nada Aquí El reto Trata de ¿Para qué voy a decir nada? Si no habéis visto A un enemigo El que esté buscando El reto Ya lo verá Más adelante Hasta que no veamos Al jefe No va a estar Hablando Venga Corre Gabriel Tío Que te pese el culo Que nos podemos curar Lo cual no viene bien A ver Vale De eso tengo Podría romper un poco Los muebles En busca de Como veis Aditas o Cristal Ya que estamos Estamos un poco Necesitados Último cuerpo No, último no Me han quedado uno más Con un pergamino Todo bien Vamos a recargar Que hemos vaciado Todo Todas las reservas Y vamos a Por la bruja Por fin Seguimos subiendo Por la torre A lo asesinco Venga Campeón Tú puedes Nada Que quieren Ven para aquí Para este lado Para que Para el otro Como se lo corran A ver Ya estamos arriba De todo ¿Estáis ready? Vamos a por la bruja Pajaritos Bonitos pajaritos Toma por culo Pajarracos Cuervos Hey amigos No soy la cena ¿Verdad? Pues sí Soy la cena Habéis visto Un cuerpo En el solo ¿Verdad? Pues Mientras peleamos No pillamos El cuerpo Pero primero Lo primero Ahí está La bruja Ese es el jefe De este capítulo A ver Que hay que devolverle Unos huevos Que nos lanza La cabrona Este Venga Huevos Ahí Venga Ahí Ahí estamos Ya está Tontada Como veis Y Uh ¿Habéis visto Los peligrosos? Habéis visto Lo que ha pasado ¿No? No me ha dado Tiempo a moverme A lo que me ha movido Para esquivar Me han matado Y estaba con la vida Llena ¿Vale? Que se han fumado Los pajaracos Estos Tío Bueno Yo vuelvo A lo mismo A ver Que nos lancen Los pajaracos Y se los devolvemos Solo he podido Devolver uno Ahí Cabrona Guiamos el cuerpo ¿Vale? Hola No me pueden atacar Mientras pillo el cuerpo ¿Eh? No me Enciméis Hombre Ahí lo tengo Cuidado con los cuervos Que los lanza Eh Os cuento El reto Estos son Putos cabrones Además No sé muy bien Cómo atacan Así que yo Me voy curando Intentando esquivarlos A ver El reto De este mapa Trata de Matar a la Madre Matando como mucho A dos de sus Criaturitas A dos pajaritos Y decir que la Madre solo nos ataca Cuando hemos matado A las crías ¿Vale? Entonces El truco es Ya lo veréis Cuando preparéis el reto Pero Enviarle todos los huevos Que podáis Hasta que la aturdáis Como ha pasado antes Pero Me han atacado No sé cómo Los Puñeteros ¿Veis? A que se aturde Entonces hay que acercarse Y la pillamos Vamos A darle Una vuelta Colega ¡Hija! Ay, ay, ay Mi vértigo Tía Ala Una caída En picado Vamos Dale caña Dale caña Ahí está Bien atado El pico ¡Wa! Primer round Para por ella Hay que darle Toda la caña Que podamos Vamos con La energía Quitar Bichos Del infierno Se me ha girado Gabriel Porque Debería haber un pajaraco Detrás ¿Ves? Puto pajaraco Esquivamos Y esperamos A que nos lance huevos Ah, no No me quiero lanzar huevos Te voy a matar Primero Al que quede Jodete Cabrón Vale Venga Me quiero lanzar huevitos ¿Qué cabrona? No salían en pantalla No puedo girar la pantalla De ninguna forma Vale Lánzame huevitos Vamos a esos kinders Llevan sorpresa ¡Bum! Venga Segundo viajecito Allá vamos Como veis Lo más complicado Del jefe Son los putos Huevillo Vale O sea Los pajaracos Que salen de los huevos Que en esta dificultad Pumban que no veas Y no me quiero imaginar En la máxima dificultad Que se desbloquea Luego la paladin Te deben pegar una torta Y media vida Bueno macho Vamos a por allá A ver A ver ¿Por qué te giras, tío? No te gires Ahí está Joder Es que se me pone el otro detrás A punto automático ¿Vale? A ver Siempre hay que hacer un combo Vamos Vamos ahí ¡Bum! ¡Joder! Hemos petado a la bruja Bruja piruja Cero Y van Adiós A la mierda La bruja muerta La torre se va Al carajo Gabriel Es un placer Uy Pony Vamos Menos mal que no nos quería ayudar Según él No está del lado de nadie Bueno Capaz que ha salido un portal Y me salves la vida No sé No me ayudas No me ayudas Que va Como veis Hemos pillado todo Están un par de escondidas Pero nada especial Nuevos combos disponibles Vamos a echarles un ojo ¿No? A ver Que nos cuentan Que no estoy tampoco muy seguro Por aquí tenemos lo mismo Serán movimientos avanzados Golpe de salto mortal Pero ya lo he visto ¿No? ¿Dónde están los nuevos? ¿Estás de broma? Bueno No sé Pone nuevos combos Pero No tenemos nada nuevo ahora Le damos a continuar No sé No estoy muy puesto tampoco En el juego aún Capítulo 5 abierto Uy yeah Ya casi estamos a mitad del juego A ver Volvemos al mapa anterior Mejora la arma no encontrada Vale Hasta que no tengamos No sé que se necesitará Y para llegar hasta el cofre Hasta el arca Y reto Termina el nivel Y derrota a la bruja del cuervo Sin matar a más de dos de sus hijos Antes creo que mataba a cuatro o así Y eso que no se me ha dado mal ¿Vale? Pero lo que hay que hacer Es acertar en la primera fase Lanzarle todos los huevos que podamos Hasta dejarla tonta Y así no tenemos que matar a las crías ¿Vale? Entonces Vamos a por él Nos vemos En cuanto esté Contra la bruja ¿Vale? Vamos a pasar el mapa de nuevo Nos vemos gente Vamos Hasta los huevos De los huevos Nunca me lo he dicho Venga Uno Pilla los huevos Otro Venga Ahí nos lanza otro Venga ahí Ha funcionado Me tira el huevo encima Ahí lo tenemos Es que si no La tontamos en esa primera fase Es imposible hacerla ¿Vale? El rato Entonces hay que lanzarle Tres huevos Antes de tener que matar a ninguna de sus crías Y ahora que hemos aplicado Vamos Pero ya os digo que os costará bastantes intentos Porque pillar los huevos es Bastante complicado Un poco la técnica es Aunque no veáis el flash O sea Como que parpadea el huevo Vosotros Le dais al R2 Y lo pilláis ¿Vale? Con un poco de antelación Y de nuevo No he podido pegarle Puñeteros Ni charracos De mierda A ver que nos lanza los huevos Tranquilito Pero bueno Aquí hay dos de sus crías Las podemos matar Y nos volverá a lanzar huevos Con la esperanza De que no necesite Otra ronda más Porque ahí no le he podido pegar casi nada Vamos Quita, bichos Oh, están pasivos los Pajaritos No me están atacando Ahora Por lo menos ¿Dónde estás? Venga Ey, bicho Vamos a desplumarlo Venga Pim A tomar por culo ¿Tú qué haces? Cachoguarra No me chilles, eh A mí No me olvides De nuevo nos lanzará huevos La misma estrategia A ver Los pillamos antes de que Incluso se ilumine No pasa nada Y ahora sí que la tenemos que acabar con ella Vamos Segundo Segunda caída en picado Acabamos con el pueretero reto Que me tiene hasta los Huevos Vamos a ver Vamos para abajo Venga ahí Sin frenos Dale Que no vea dónde va Toma por culo Oh yeah Ahora sí que la tengo que matar La tengo que matar La tengo que matar Que no me jodan Los pichos estos Venga Vamos Vamos Y ahora tenemos Bien Venga Ya es nuestro Ya es nuestro reto Ha costado Aunque vosotros lo vais a ver editado Confieso Culpable Esto ya lo hemos visto Así que lo quito Esto es lo mismo Eso sí Trece mil ochocientos puntitos Ah mira Has ganado un trofeo Retos del capítulo cuatro Completados Gracias 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 Perfecto A ver si puedo Comger todos los trofeos del juego Reto superado Vamos a ver Trabajar cien por cien Ah no No está cien por cien Porque no he conseguido La mejora de armas Vale Cierto Pero bueno Lo dejamos ahí Ya sabéis Más adelante Volveré Pillando Todo lo que pueda De todos los capítulos Y haré Algún vídeo extra Así que Darle a me gusta Siempre digo like Like Darle a me gusta Ponerlo en favoritos En twitter O como sea eso Y comentar Y espero que os haya servido Algún consejo Nos vemos En el próximo vídeo Chao Trabajar cien Trabajar cien